Comandando la nave en esta ocasión tenemos a 1060 y el ago Tras el micro estábilo rap interpretando el remix de Estás listo ahí, yo estoy listo aquí En colaboración con Lagri, Lagrima Este es el álbum negro no se confundan Daré rienda suelta preparados pa' desenfundar Tú sabes jugar con los tiempos, hacerlo suave y denso Pero no tedioso, insisto Deduzco que luzco aún siendo oscuro por las sombras que proyecto Si encuestas me crezco, clic, clac Solo aprieta la tecla de flipar y conjugaré párrafos máquinas Insisto, soy negro como un folio que enguardo pa' pulmones y garro Detestan esta gente, te fuera de mi desván Estos coitos en almibar, entiendo el desconcierto Mi refresco sabe amargo, estás listo pa' jugar a las canicas with me Al límite del ritmo como un capuchino al café Siento desprecio a los grandes negocios Sex, centos de escrúpulos me faltan al respeto, no respiro aprecio Y aprieto contra mí el cosmos, pa' buscar excusa Escudos descuálidos, bronce encuentro Estoy en deuda con el rap que me ha cogido en su casa Y encima cocina que te cagas Escribe cartas pa' recordar quién eres ti Siempre diciembre en este mes y 25 de fecha de esta rúbrica Fabricanagramas, mantén viva el alma Ten calma, pero nunca pares de andar Un duelo fino, selecto, mirando a los ojos, Rómulo y Remo ¿Cómo? Un reflejo de afinidad, escueto La genebro en el blog, como Safio ¿Cómo? Labio contra labio, alas tío, a tortolitos Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo pa' jugar a las canicas with me Estás listo, de verdad, estás listo, en serio You can't see me, like Wanda's TV Y así vine, disfrutando de lo bello hasta de una doquín Escenario saulín, ya no es golpe de efecto aquí Quizás en Pekín Por aquellos de que cultura oriental Con los años, algo se aprende Desgarro con impactos, este año se disparan varios Con las consecuencias de garfios y taladros Crudo como cañas y barros Agarro el audífono Con mi corazón partido y no por amor La caída del sol, más escribir lo que llevo dentro Competidores directos, más en hacerlo bonito Y yo, por supuesto que disfruto fluyendo Lo demás, de momento olvido Pero retengo mi baúl Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo pa' jugar a las canicas with me You can't see me, like Wanda's TV Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo, de verdad, estás listo, en serio You can't see me, like Wanda's TV Estoy preparada, no puedo ser comparada Los temas me saludan con paradas Así las dan en las palmas, siempre asediada Respiro gas, no aguanto más, me las piro Quiero estar en el refugio musical de Melo y mío Desde donde vamos a mover los hilos Para la razón de los vinilos Estar en tus oídos, en tus ojos y en tu boca Cariño, aún continúo en un laberinto profundo Dándole vueltas al mundo en el que me hundo En un dominante zulo de edificios y humo En donde encontrar un antídoto Ahora estoy contigo, pero luego voy al circo a domar leones Pa' que no me den mordisco Son listos, tienen listas interminables Historias canjeables Por vales descuento pa' conseguir amistades Ves cristales, he roto mil ventanales Pa' ver si estás listo Estás, estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo pa' jugar a las canicas with me You can't see me, like Wanda's TV Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo pa' jugar a las canicas with me You can't see me, like Wanda's TV Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo pa' jugar a las canicas with me You can't see me, like Wanda's TV Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo, de verdad, estás listo, serio You can't see me, like Wanda's TV También lo está, Isca lo está Sayon lo está, DeSol lo está, Pro lo está Rayfus lo está, Mi60 lo está AKR también lo están Dos de dos están listos Caneco lo está, Unimentales lo están Estás listo pa' jugar a las canicas with me Pa' jugar a las canicas with me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!